¿Aún estás pensando qué hacer en julio? Ven y conoce a Paucartambo. Desde el 15 hasta el 19 de julio, déjate cautivar con la festividad de la Virgen del Carmen. Una festividad súper increíble donde podrás disfrutar de coloridos pasacalles folclóricos y tradiciones únicas del Perú. Fe, danza y tradición se juntan en Paucartambo. El 15 de julio es el inicio de la festividad, con el ingreso de las 18 danzas. Domingo 16 es el día central, todos se reúnen para ver la procesión de la Virgen acompañado de todos los danzantes. El 17 de julio se da la popular guerrilla donde los Goyas y los Chunchos se disputan la tenencia de la Mamacha. ¡Qué loco, ¿no? El 18 y 19 recorre las pequeñas callecitas, disfruta de la comida local y no olvides tomarte la foto intagrameable en el puente Carlos III. Entonces, ¿qué haces?